Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bien, hoy nuevamente con ustedes, con una canalización. Como todos saben, las canalizaciones son de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuene, el que no deja el fluir, porque estas lecturas son muy, muy generales para todos los signos y atemporales. En el momento que tú decidas verla, ese es tu momento. Vamos a ver qué es lo que tenés que saber al día de hoy, de qué te tenés que enterar, qué nos dicen los oráculos y los taros para ti, que estás consultando y que te llamó la atención esta canalización. Bien, tenemos la justicia, pero la tenemos en negativo. Y como podemos ver, acá hay una persona, la balanza no está equilibrada y está con la espada en alto. Entonces nos está diciendo que acá hay una persona que está muy agresiva, muy enojada, que piensa que las cosas no le están saliendo como creyó que le iban a salir. Pensó que iba a ser astuto o astuta en lo que hacía o lo que decía para poder abrirse camino a sí mismo. Sin embargo, siente que ahora es como que todo se le ha vuelto en contra. No le están saliendo las cosas bien. Bien, entonces está en ese modo defensivo de decirme, tengo que defender porque estoy cansado de ver que últimamente las cosas no me están saliendo bien, ¿no? Se me están resolviendo todo en contra de las situaciones. Y vamos a ver por qué está sucediendo esto. Bien, vamos a ver con el tarot, a ver qué nos dice sobre esta situación que estamos canalizando. Y yo siento que esta es una persona de tu pasado, que puede que, o alguien que ha estado en tu vida, no solamente un ex, puede ser un familiar, puede ser una amistad. Eso tómalo según tu situación, ¿eh? La verdad es que esta persona era muy hábil con la lengua, con la palabra, ¿no? Muy hábil por lo que yo veo acá, esta persona. Sí, muy pero muy hábil y hoy se encuentra en una encrucijada, ¿eh? Vamos a ver. Es como que no le salieron las cosas como pensaba que le iban a salir. Vamos a ver. Bien. Esta persona siente que está bloqueado, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, que las cosas no están fluyendo, que no puede encontrar una armonía en todo lo que le está sucediendo, ¿no? Esta persona está viviendo un momento torre, un momento torre, donde en este momento se encuentra envuelto en situaciones ocultas, ¿no? Situaciones poco claras, pero acá está sucediendo algo. Yo siento que esta persona es una persona muy hábil con el habla, con lo que dice, muy fría e inteligente, manipuladora. Una persona que habló muy mal de ti, ¿no? Muy pero muy mal de ti, esta persona. Esta persona inventó cosas increíbles que no fueron ciertas. Para quedar bien parada esta persona, ¿no? Ante los demás, puede ser en algo laboral, puede ser un ex, puede ser una amistad, ¿no? Al punto de inventar cosas que no eran ciertas, lo que estaba diciendo esta persona. Y yo siento que esta persona quedaba ante los demás como la víctima, ¿no? Como el pobrecito, la pobrecita y la mala de la película eras vos. Estás consultando. ¿Y qué está sucediendo en este momento? Es como que esta persona, como siempre yo digo, las mentiras tienen pata corta. Y esta persona se pensó que esto le iba a poder sostener toda la vida, ¿no? Pero no es así, no es así. Es una persona que ahora se encuentra totalmente sola. Como vemos acá, se encuentra sola, sin que nadie le crea, ni tenga credibilidad en esta persona. Entonces, observa, ¿no? El pasado, todo lo que ha sucedido. Y es como que la gente ahora se ha dado cuenta quién es quién, quién sos vos y quién es esta persona. Por eso esta persona es como que se siente sola, bloqueada y no puede fluir. ¿Por qué? Porque las mentiras tienen pata corta y esta persona dijo de todo de vos, inventó de todo. Vos fuiste el infiel, vos fuiste el malo, vos fuiste el que le echaste, vos fuiste el que le quitaste, vos fuiste el que provocaste. Vos fuiste la que no tenía el gran valor, ¿no? Para darle una vida diferente a esta persona. Y sin embargo, acá el único o la única pobre infeliz era esta persona. Y la gente y las personas observan, ¿no? Cuando pasa el tiempo y se dan cuenta de que esta persona no vale la pena y que no tiene ni siquiera la capacidad de poder fluir ni salir adelante por sí misma. Es una persona ventajista que le gusta sacar a los demás para estar bien, ¿no? Y es como que esta persona se siente que no tiene oportunidad donde está y que es mejor irse, ¿no? En búsqueda de nuevos horizontes porque no tiene credibilidad económica, no tiene credibilidad a su palabra. Entonces, se encuentra como que tiene los caminos cerrados, ¿no? Para seguir fluyendo en ese lugar donde está. Entonces, es como que piensa, ¿no? Hace una persona tan tóxica, tan tóxica y tan mentirosa, vamos a tapar así, y tan mentirosa que hoy por sus propias mentiras y por sus propios inventos y por todo lo que dijo e hizo en tu contra, se encuentra bloqueada esta persona, es la que está bloqueada en este momento, ¿no? Entonces, el que nadie le quiere dar una mano o quiere confiar, es una persona que no tiene ni siquiera credibilidad crediticia, ¿no? Entonces, tampoco a nivel laboral, para muchos, no para todos, es como que tampoco confíen en esta persona, ¿no? Realmente se siente que está al borde del abismo, en la inestabilidad y que así como está, va a tener que irse de donde está. Porque, era lógico, todo vuelve en esta vida, lo bueno, lo malo, vuelve, y esta persona está viviendo una situación karmática en su vida, ¿no? Entonces, siente que va a tener que hacer un avance e irse, más allá de esa inestabilidad. Y siente como que las personas hasta se han vuelto agresivas con esta persona, o como que ni siquiera les interesa tener un diálogo con esta persona, por lo que vemos acá, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá tiene un desbalance, un desbalance, esta persona piensa en sus opciones, ¿no? Y la verdad que tiene los caminos cerrados, ¿no? Porque es una lucha que tiene esta persona, sabe que tiene que tomar distancia, que se tiene que ir para encontrar su equilibrio. Realmente se siente angustiada, ¿no? Y desilusionada, porque está siendo víctima de sus propias consecuencias, preso de sus propias palabras y de sus propios actos, ¿no? Entonces, esta persona quiere probar otras posibilidades, ¿no? En su vida. Y yo te voy a decir que acá, y decir, bueno, me voy de acá, aunque no quiero, pero me tengo que ir, tengo que dejar atrás esto, este lugar que me gusta, a donde estoy, me tengo que ir, dejarlo irme, no me quedo otra, ¿no? Porque no tengo credibilidad, porque no tengo, es como que esta persona cuando estaba con vos, era la señora o el señor, el que tenía credibilidad, el que le daban la oportunidad, el que tenía la palabra. Y ahora es un, ahí va este, o esta, no es señor y señora ya, ya no es eso, ya no lo es. Y eso pesa mucho emocionalmente en esta persona, ¿no? El ser descubierto de que no es nada ni nadie, y que todas las mentiras que dijo y todo lo que inventó eran mentiras, todo lo que dijo de vos eran mentiras. Entonces, esta persona fue descubierta por justicia divina, por karma, quién es quién. Se le cayó la máscara de quién es quién. Entonces, hoy ya no puede engañar a más nadie esta persona. Vamos a ver. ¿Qué piensan o cómo te ven los demás? Esta persona inventó tantas cosas de vos, tantas cosas, pero bueno, vamos a ver qué es lo que los demás ven ahora de vos, que se han dado cuenta que esta persona es una persona danina, mentirosa, que se hizo la víctima, cuando en realidad de víctima no tenía absolutamente nada. Así que, vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Cómo te ven al día de hoy a ti, no? Que estás ahí consultando. Bien, las personas te ven que, bueno, que ahora vos estás libre, ¿no? De esta situación en la cual esta persona te hizo o te perjudicó con su habla, con su lengua, con sus habladurías, con sus mentiras. Y es como que hoy estás libre de todo eso. Y como vemos, emergiendo, ¿no? Y saliendo hacia arriba, encontrando la luz, después de tantas cosas que esta persona te hizo. Entonces, las personas hoy te ven como alguien libre de todas esas situaciones que inventaron, que no eran ciertas, ¿no? Y también acá estamos viendo cómo hoy estás pensando en vos, sea hombre o mujer, preocupándote por ti, haciendo cosas que realmente te hagan bien, que te hagan sentir bien. Entonces, te ven así, sexy, hermosa. Porque cuando vos estabas con esta persona, era como que quizás te sentías un poco abandonada o abandonado. O después que esta persona habló tan mal de ti, quizás anímicamente se te veía como cansado o cansada, y ahora se te ve como que has resurgido, renacido, ¿no? Bien, realmente te ven una persona totalmente independiente, con la capacidad de salir adelante por sí misma, que no es cierto que esta persona te tenía que dar porque vos tenías la capacidad de crearte tu propio dinero, tus propios proyectos, tus propios sueños. No necesitabas de esta persona, como decía esta persona, acá la independiente y la fuerte sos vos. Es lo que estamos viendo acá claramente. Vamos a ver, vamos a sacar meses que pueden resonar contigo en esta canalización. A ver qué nos dicen los meses. Tenemos noviembre, tenemos septiembre, se cayó marzo y agosto. Vamos a sacar signos. De paso quiero invitarte que si aún no te suscribiste, este puede ser el momento para hacerlo. Y no te olvides de tocar la campanita y desde ya muchas gracias. Y a todos aquellos que están desde siempre y a los nuevos bienvenidos, ¿eh? Ayudar a hacer crecer este canal. Vamos a sacar signos. Tenemos Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Y tenemos Capricornio, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Tauro. Tenemos Pisces, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Géminis. Y Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Esta persona es como que se demostraba ante los demás como una persona correcta, totalmente buena, que no era capaz de matar a una mosca, sin embargo, era un demonio. Un demonio. Vamos a ver qué viene para ti, que estás consultando en esta canalización. Bueno, la vamos a tomar, la vamos a tomar. Autoconfianza. Y realmente eso viene para ti. Confiar en vos. Confiar en vos porque sabes que tenés la fuerza suficiente para fluir y salir adelante, ¿eh? Más allá de que puedes que estés pasando por algunos apretones económicos, vas a encontrar el camino para encontrar la tranquilidad y la fuerza, ¿no? Para poder surgir y salir de esos problemas y confianza en los demás. Esto nos está diciendo, te han lastimado mucho de por ahí, te cuesta confiar en los otros y es totalmente normal, ¿no? Pero acá te veo protegida de cualquier tipo de extravío mental que quieran hacer en tu contra, ¿no? Quizás te han querido perturbar mentalmente, volverte loco, loca, perderte para que no puedas hacer las cosas, obstaculizarte. Sin embargo, te vemos acá con las mariposas que llegan a transformación y también tenés una protección. Quizás has estado con un poco de pérdida económica y eso se ha dado por esta situación, ¿no? De envidia y de rencor de esta persona hacia ti, ¿no? Pero bueno, vas a tener la fuerza para salir adelante, ¿eh? Soltar el pasado, soltar todo aquello que no es tuyo, que no te corresponde, dejarlo atrás y salir adelante, ¿eh? Llega para ti prosperidad y grandes bendiciones a tu vida. Realmente me alegro muchísimo el cambio que va a dar tu vida, ¿no? La pasaste difícil con muchas situaciones. Acá hay una situación económica que quizás también haya que resolver, pero bueno, se va a resolver todo lo que tengas que resolver. Bueno, viene para ti bendiciones y prosperidad. Tenés la letra Z, la W, la E, la L, la K, la O, la M, la P, la N y la T. Recuerda, nombre, apellido o apodo. Bien, esta es la canalización, espero que les haya gustado. Si es así, espero sus likes, sus comentarios. Les deseo muchísima prosperidad y bendiciones para todos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.